¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando ¡Aquí está tu invitación, te sigo! ¡Sigo, vamos a poder! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Para los salidos! ¡Todo Uniparta! ¡Arriba Uniparta! ¡Se temen! ¡Se temen! ¡Se temen! ¡Se temen! ¡Se temen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Quiero ver a las mujeres! ¡Quiero ver a las mujeres! ¡Soy un desnudita, mi mamita, mi cariño, si te encantará! ¡Yo, ven, ven! ¡Cariño, si te encantará! ¡Yo, ven, ven! ¡Echale en manos! ¡Echale en manos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.